Buenos días, ya que ya comenzaron aquí en Todelar todos los compañeros de otras emisoras No, es que se internacionalizó Radio Única Buenos días para todo el mundo, esto es Pastor López, algo así sabrosito Comienza el fin de año a partir de hoy, comienza la rumba, comienza el paseo y comienza el disfrute Hágale pues, déjelo sonar De las cositas de fin de año, de las cositas chéveres Buenos días, 7 de la mañana, 31 minutos Michael, buenos días Buenos días, Omar No, pero con esa pereza sí, hermano, definitivamente, otra vez, vuelve y empieza Buenos días Michael, buenos días Buenos días Eso sí, mejor Chispita, buenos días Doña Nasli, don Mauricio, buenos días, allá en Venecia, buen día para todo el mundo Ya es primero de octubre, el día que más me gusta Necesito de magia, necesito así de cositas raras Don Germán, buenos días, le está haciendo los baches con el programa, pero no importa Y un saludo gigantesco para toda la gente Bueno, un comentario, a pesar de que es el comienzo del décimo mes La noticia de Estados Unidos cae como un baldado de agua totalmente gélida Lo que hemos dicho aquí en el oráculo hace 15, 20 días De lo que estaba pasando en Estados Unidos A las 12 de la noche de ayer, chao, adiós Hay un... Un rifirrafle, un choque de trenes muy grande 800 mil o más empleados se quedan sin salario en los Estados Unidos La ley de la seguridad, eso es en todo el mundo Pues gravísimo para el fin de año de mucha gente en los Estados Unidos Esto va a tener unas repercusiones en todo el mundo Bueno, ahí está Espero que le lleguen hasta toda la gente en Estados Unidos Un abrazo aquí desde Bogotá, Colombia, a todo el mundo A través de www.radiocronos.com.co Gracias a Mario, buenos días A través de Radio Cronos Ya está lista la página del foro De tarot Y vamos a comenzar La opción en Estados Unidos es que todo el mundo tenga el libro de tarot Todos los latinos Y más los que hablan inglés, español Solicito un favor Esto no se debe pedir en la radio Una persona que maneje muy bien el idioma inglés Y el idioma español Que nos ayude a traducir el libro El pago es que quedará su nombre para el resto de la vida Ahí en este libro Y muchos oyentes Bueno, un saludo para toda la gente en diferentes lugares del mundo Buenos días Y les cuento Ustedes han visto el oráculo que hacemos aquí en la radio Un saludo a un periodista en España Le mando un abrazo gigantesco No conozco al señor Que me trató muy mal Me insultó muy feo en la red de internet Bueno, tal vez nunca he escuchado el programa Escuchó solo una parte del programa Y sacó de contexto Una persona No tenemos el nombre del señor Para decirle buenos días allá en España Buenas tardes en España ¿Sí lo tiene? Francisco ¿Francisco se llama el periodista? Sí, señor Bueno, después se puso a escuchar el resto de los programas Pero no importa Bueno, los oyentes que han percibido lo que hacemos aquí en el oráculo Y lo que contamos el día de lunes Le aclaro que el oráculo es algo muy difícil de interpretar Pero mucha gente que está interesada en muchas cosas Vamos a hacer lo siguiente No le voy a hacer una lectura del oráculo Le aclaro Voy a mirar su energía Y vamos a jugar con punticos De acuerdo a lo que hay en su energía Voy a escribir un conjuro Único En el idioma de las sombras Esto lo hemos hecho durante 10 años seguidos Cuando llega el mes de octubre Y hacemos algo con una fotografía suya Donde vamos a mirar Uno, cómo está su suerte Dos, qué tantas infestaciones de energía tiene Y tres, qué conjuro le puede servir para ayudar Para que tenga una buena fin de año El año agrícola que termina el 31 de octubre Y el comienzo del año agrícola que es el 1 de noviembre Lo que voy a hacer personalmente es Generar, observar, mirar y medir Pero, simultáneamente con esto Le voy a dar algo muy especial de regalo a los oyentes ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que necesitamos? Esto lo hemos hecho mucho tiempo, muchas veces Una fotografía suya No me pueden dar fotografías de toda la familia Cada persona por, aparte Y se la estaré entregando antes del 31 de octubre De la noche del Samhain Con unos regalos espectaculares De muy buena fortuna y buena suerte Al paso que va esto, amigo mío El año entrante vamos a tener que ayudarnos mucho con todo ¿Otra vez hay paro agrario, no? No ¿No hay? O sea, están como Que ya van tres semanas Y no han hecho nada de lo que prometieron Entonces en algunos sectores Ya se está hablando de otra vez una hora cero Y recuerdo un tema musical de Ana y Jaime Promesas, promesas, promesas Promesas, promesas, promesas Bueno Siete naviones, treinta y seis minutos Bogotá, buenos días Buenos días, Tomita ¿Con quién hablo? Con María del Carmen Hola María del Carmen, buen día ¿Cómo vas? Muy bien, sí señor Ya mejor Se siente en tu voz y el oráculo brilla Eso quiere decir que tuviste algún encuentro positivo Sí señor Me alegro mucho María del Carmen Tienes un buen oráculo esta semana Tus cosas van muy bien y van mejorando Sí señor Nada de penas para un guerrero Sí señor Aparece una sombra que nos indica algo que ocurrió en la cocina de tu casa ¿Qué fue lo que pasó? ¿En la cocina? Sí ¿Sería porque saqué el bolinillo? Ah, pudo haber sido eso Sí ¿Cómo vas? Bien, sí señor Ya ¿En dónde está? Ya, me siento mejor ¿En dónde está María del Carmen? ¿Señor? ¿Dónde está? Estoy acá en el restaurante Pues póngale muchas ganas porque le va a ir muy bien este Hay que decorar, ¿no? Yo ya decoré Bueno, yo no Las chicas de la oficina decoraron la oficina así con brujas, arañas, etcétera, etcétera Sí señor Cuéntame Señor Cuéntame Bien, bien homita Sí Pues ya con todos los cambios Poniéndole mucha energía María Carmen y sigue así como va, muy chévere Yo, Eti, aprendería a leer el chocolate y leería la taza del chocolate por la mañana allá en el restaurante Ay, qué rico Voy a tratar de aprender Aprende por favor, hay que aprender, cuídate mucho María Carmen Bueno, homita Una invitación para todos los oyentes que desean fortuna, buena suerte, que desean una influencia cósmica Con una condición en la fotografía que vayan a llevar a Wicca Si en la fotografía le coloco puntico negro, un círculo negro con una rayita al lado Lo invito para que se acerque a cualquiera de las sedes de Wicca donde se hacen consultas Porque existiría una influencia negativa sobre su vida Lo que vamos a hacer Es generar a través de la energía del oráculo Un conjuro para cada persona con la fotografía Y fuera de eso le voy a dar obsequios, ya le digo de qué se va a tratar todo esto Sky, buenos días Buenos días, homita ¿Con quién hablo? ¿Te olvidaste de mí? No me olvido de ti, siento tu vibración, pero no me acuerdo tu nombre Karen Ose de Bucaramanga Hola Karen, buen día ¿Cómo está Bucaramanga? Uy, lluvioso, bastante lluvia y frío ¿Cómo vas Karen, cómo amaneces? Bien, homita, ahorita pues alisándome para ir a clase Eso está muy bien, ¿cómo está tu mami? Eh, bien, pues ella quería hablar contigo, pero no alcanzó Karen es mi amor platónico en Bucaramanga Omita, a ver, ¿cómo estás? Muy bien, mi vida, ¿y tú cómo vas? Bien, omita, pues voy a estar trabajando, estudiando Tu hermanita, ¿cómo está? Mi hermanita, bien, ya pues está, pues igual trabajando, estudiando y pues le ha tocado ahorita en la universidad, pues ha estado en parciales y eso Pues dice que no la ha ido tan bien, pero pues Que me escriba, que se comunique conmigo Sí señor, que omita esto para mi oráculo Yo no creo que tú quieras saber tu oráculo, Karen Ay, no, ¿por qué? Porque tienes una serie de situaciones que manejar a nivel afectivo y a nivel sentimental Sí Sí Ay, dímelo Chica, ten cuidado con las decisiones que estás tomando, no vayas a cometer una equivocación Es muy importante que replantees, ten muy claro lo que tú verdaderamente quieres Un favor, evita las salidas al menos en los dos próximos fines de semana Ah, bueno, sí señor Que no vaya a tener que decir, te lo dije Ay, bueno, sí señor Omitar esto, es que yo te iba a comentar algo, es que quería, no sé si me podrías decir Que yo que ya estuve un sueño, pero yo estoy como asustada por ese sueño Eso, yo me soñé, digamos, con ratoncitos así pequeños, blancos y negros Y con un gato gris, con ojos súper brillantes Soñar con ratones es soñar con una muy buena abundancia, buena suerte Sí El gato gris es un bloqueo para que esa buena fortuna te llegue a tu vida Sí, y pues, también como el día anterior, me soñé que, digamos, que mi novio Me estaba entregando una rosa roja, roja, roja y me caían pétalos de rosas en el cuerpo Te estoy diciendo que cuidado con las situaciones afectivas porque puedes cometer un error Ah, bueno Omitar Cuídate mucho Karen Te quiero mucho Omar Yo también te quiero cantidades alarmantes allá en Bucaramanga, un abrazo para toda la familia Chao Omitar Chao mi vida, cuídate Sky, buenos días Hola Omar, buenos días, ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Omaira de Medellín Hola, doctora, buenos días, ¿cómo amanece la ciudad de Medellín? Ay, deliciosa, fría Fría, rico, un clima delicioso allá en Medellín ¿Cómo va, doctora? Cuéntamelo todo Deliciosa, el clima frío, muy bien, afortunadamente, gracias a Dios No, todo muy bien, esperando ya el inicio hoy ya como de este nuevo periodo y con dos duditas Señora Una es que lo de en qué página o en qué dirección escribo como para lo del tarot www.radiocronos.com.co, ahí está el link que va directamente a tarot Y lo otro que ahorita escuché lo de la fotografía, yo también la puedo mandar Todo el mundo puede mandarlo, así está en el lugar donde se encuentre, puede estar en la Patagonia, como Mónica, en Buenos Aires, Argentina En Kazajistán, en Siberia, en Alaska, en cualquier lugar del mundo, por la red de internet, ahí vamos a colocar toda la información Tú puedes ir a Galerías de San Diego, esa fotografía en Colombia, llega a Bogotá a mis manos y de allí la vamos a devolver Listo No voy a escuchar el programa esta noche, ¿yo, doctora? ¿No? No, porque esta noche vamos a tener una especie de pelea con el problema de la psicología ¿Tú de qué escuela eres? Me gusta mucho la Gestalt Ah, ok, ¿por qué la Gestalt, el conductismo, el humanismo, las diferentes escuelas andan peleando entre ustedes mismos? Ay, porque eso, con la psicología hay un lío y es que cada uno piensa que como hace, así es la verdad Si Aristóteles dijo, perdóname, si Aristóteles dijo que la psicología, que la psique o la psicología en el estudio del alma ¿Por qué hay cuatro escuelas donde está Freud, el psicoanálisis, la Gestalt que tú practicas, el conductismo y el humanismo? Y los cuatro están agarrados en una guerra interminable Eso ha pasado hace muchísimo, muchísimo tiempo y seguirá pasando porque todos creen tener la razón Y todos creen que como se hace, así es Pues qué ocurre, cómo ocurre que Freud se dedicó a trabajar con el tarot Toda la gente que trabaja con el tarot es otra nueva área del espíritu humano Y es una alternativa de una opción muy buena Doctora, se va a meter en un lío conmigo, en el buen sentido de la palabra Vamos a tener mucho trabajo que hacer a través de la red de internet para todo el mundo Estoy preparada Invito a todos los psicólogos y a todas las psicólogas que quieran participar de foros y talleres Para mirar una opción cuarta, quinta Quiero crear la quinta escuela de la psicología Y creo que esa es la que va a dar más porque la gente está muy interesada Tanto que sea tratado por un psicólogo pero que esté abierto también como a todo este nuevo mundo Pues un psicólogo que está abierto a todo el mundo no estaría creándose una barrera entre las cuatro escuelas de la psicología Sino tendría una visión integral del alma humana Sí, cierto Chao Doc, te quiero mucho, lleven la fotografía Wicca Ya en las niñas les dicen cuál es el costo Lo hemos hecho durante 10 años, un abrazo para ti Yo veré Lo mismo para ustedes Por favor entre ya y regístrese al foro Vamos a comenzar, es algo bien interesante Hasta que ya hay plazo para las fotografías Vamos hasta la noche de cuarto creciente Son más o menos 8 días donde estaremos hablando de esto Les voy a entregar con la fotografía un obsequio A ver Michael, aquí se termina el año agrícola y comienza el año agrícola Del Tao, de la cultura china Les voy a entregar una moneda amuleto Que es únicamente para la fortuna y la buena suerte Por algo China es la primera potencia mundial a nivel económico Les voy a entregar unos elementos mágicos con la fotografía Voy a entregarle un conjuro en la fotografía Este conjuro viene en el libro de las sombras, no se lo puedo leer ¿Estamos de acuerdo? Si hay que hacerle unos símbolos de protección o de liberación Le hago los símbolos Si le aparecen punticos negros con una raya al lado, abajo o encima Quiere decir que usted está siendo influenciado negativamente La fotografía debe ser clara En este caso no se necesita que sea descalzo como para los estudios de energía Simplemente que la fotografía sea clara Pero un favor para los oyentes Trate de no mandarme fotos con túnicas completas Sino que esté en lo normal Lo normal, ojalá que no sean fotografías obscuras Donde pueda ver sus manos Si se pueden ver los pies mucho mejor Si se puede ver su rostro mucho mejor De las energías Se comienza a hacerlo el oráculo a través de la red internet Para el año 2014 Pero quiero pedirle un favor a todos los oyentes Michael Chispita allá en el barrio de Venecia Junior Un favor para todos los oyentes que se encuentran en sintonía Si no tiene el libro de la escoba Por favor cómplelo, adquiéralo Si tiene el libro de la escoba Comienza dentro de los rituales que hay allí A liberar su hogar y su casa de todas las energías Tenemos una corriente Supremamente complicada Es más, el oráculo nos dice que en Colombia Ya se están presentando una serie de situaciones En el ámbito político Y el oráculo habla que de pronto se va a caer una ¿Cómo lo digo sin meterme en líos? Porque es que aquí no se puede hablar en Colombia Bueno, se puede presentar una situación Donde se ha luchado mucho por obtener algo Pero va a llegar todo lo contrario ¿Me hago entender? Sí Al buen entendedor, pocas palabras La gente que está fuera del país Y quiere mandar la foto Mario en este momento está trabajando colocando el link Ok, ¿y el obsequio? El obsequio para afuera de Colombia Difícil O sea, no le puedo mandar objetos Le quiero contar Amigo mío, le puedo enviar el conjuro Es muy complicado Colombia está prácticamente hermético Si nosotros vamos a mandar una poción es un bio Y no solamente eso El costo tan supremamente elevado de los envíos En ocasiones sale más barato El pasaje de una persona De un lugar a otro lugar del mundo Que el envío de un objeto Pero bueno, ese es el famoso tratado de libre comercio Sky, buenos días Hola Omar, buenos días ¿Con quién hablo? Con Amalfi Hola Amalfi, buen día, ¿cómo vas? Bien, bien, ¿y tú? Bien, cuéntamelo todo Bueno Omar, mira, quiero que hables con mi hijo Aló Aló Sí Omar, habla con mi hijo que quiere saludarte Pásamelo, ¿tú dónde estás Amalfi? En Cali, Omar Pásamelo, pero a millón, mi vida Aló ¿Con quién hablo? Con Edwin ¿Qué oye Edwin? Buenos días Buenos días, ¿cómo estás? Bien, y tú cuéntamelo todo Señor Pues para el oráculo ¿Tú cuántos años tienes? Veinte ¿De qué signo eres? Leo ¿Tú con quién vives fuera tu mamá? Con mi hermana y mi hermano ¿Tú qué haces? Pues por ahora nada Pero ¿cómo así que nada hermano? Usted tiene mucho por hacer, pero simplemente no quiere hacerlo Hazme un favor, pásame a tu mami Sí, señor Omar, aquí estoy Hola Omar, ¿qué es lo que te haces? Doña Amalfi, con todo respeto El oráculo dice que tu hijo no hace absolutamente nada Ni tiene un camino, ni tiene una visión, ni tiene una proyección Porque tú no lo dejas Sí Lo ha sobreprotegido exageradamente demasiado Ay, bueno Y te has convertido en la mamá proveedora Ajá Y no te has convertido en la mamá educadora Tú le estás supliendo todas sus necesidades Y no le estás permitiendo que él busque los recursos que necesita Ay Omar, bueno Yo en mi ignorancia creía que estaba haciendo las cosas bien Uno de papá la embarra, dándole a los hijos lo mejor Sí, pero pues por eso quería escucharte para que me dieras un consejo respecto a él Porque pues quiero que salga adelante Mi sugerencia es que si tú quieres que tu hijo salga adelante a partir de hoy Lo que él necesite para su vida debe conseguirlo Dale las herramientas, más no le des ya las cosas hechas Bueno Omar Cuídate mucho Amalfi Gracias Omar Muchas gracias Omar Cuídate hermano usted puede hacer muchas cosas, póngase a estudiar Socio Muchas gracias A partir de hoy una hora diaria en el gimnasio Sí señor, gracias Hay que empezar por algo Bueno Uno comete ese error como papá Michael no me mire mal, hágame el favor Sky buenos días Sky buenos días Sky buenos días ¿Con quién hablo? Con Claudia Milena Hola Claudia Milena, buen día, ¿en dónde te encuentras? En Kissimmee Omar, que ya lo he llamado dos ocasiones ¿En dónde te encuentras? Que no te escucho bien En Kissimmee, es que estoy afónica Estamos igual, yo también, ¿dónde queda Kissimme? En la Florida En la Florida En Florida ¿Por qué estás tan bajita de ánimo? En laerca de Orlando ¿Por qué estás tan bajita de ánimo? No sé, será por todo lo que me ha pasado las últimas cuatro semanas ¿Qué pasó las últimas cuatro semanas? Yo fue la que la llamé hace como 15 días y le comenté lo del negocio que tuve con la revista Que me sacaron de la revista, que perdí el trabajo Ah, yo te dije que montáramos una revista Wicca Sí, se me cortó la llamada, pero yo ya le mandé el correo electrónico mío al suyo Con toda la información mía Allá está Diana también en Orlando Diana, un abrazo para ti que va manejando en su trabajo Mira, no te compliques la vida Cuando a ti te dicen, te vas de aquí El asunto te están diciendo es que crezcas más como persona Ah, bueno Mira, no existe, te lo digo públicamente, no existe una revista de información Sobre todo esto en la red de internet Sí, eso es verdad Con todo el grupo de Wicca hemos tratado, pero es que no hay tiempo O sea, no existe la forma de dedicarnos también a sacar una revista de toda esta serie de temáticas Hubo ovnis extraterrestres, la mentira, la religión católica El engaño que se ha cometido en todo el mundo con una cantidad de cuentos Lo que está pasando dentro de la fenomenología paranormal Lo que pasa con el cáncer, lo que pasa con el SIDA Lo que está pasando con el calentamiento global Tienes mucho para construir Bueno Así que amiga mía, deja la pesadez Venga chicas, me un favor, como estás efectivamente Porque el oráculo me dice que hay un vacío en tu corazón muy marcado No, yo estoy bien Yo estoy gracias, estoy bien con mi esposo y con mi hijo Ahorita estoy contenta porque mi mamita llega ya el jueves a visitarme Que no la veo hace como cinco meses Debe ser eso Que te está produciendo esa sensación de estímulo Sí, sí Mostraba un vacío, muestra un vacío en tu corazón Pero es realmente como el deseo, la ansiedad, el regreso de tu mamita Trata de manejar esta semana, diviértete Pásala bien No hay eventos negativos No hay elementos que anuncien alguna situación Pero por favor, confía más en ti Sí señor Empieza por ti misma Ah bueno, entonces me voy ya más tranquila para la universidad Vayas a estudiar arriba de ese ánimo, póngale muchas ganas Ay gracias Debes estar atenta con una tormenta eléctrica que va a llegar Va a ser algo violenta Y debes tener cuidado con tu familia, ok Cuidado en qué sentido Pues que no vayan a estar dispersos, sino que se mantengan comunicados Ah, ok, está bien Bueno, yo acá yo solamente vivo con mi esposo y mi hijo Y toda mi familia vive en Filadelfia ¿Allá hay refugios? Acá en Kissimmee, sí señor Ok Ubica bien los refugios y todo, ¿viste? Sí señor, tengo uno que haga 15 minutos de mi casa Cuídate mucho, un abrazo para ti Muchísimas gracias y que tenga un buen día Igual para ti, miel con limón para quitarte la disfonía Esta es una carrera de 100 metros con obstáculos Sin tiempo ¿Para dónde me voy? Sky, buenos días Ya me voy para Bogotá Qué pena con los oyentes aquí en Bogotá Ya voy con ustedes Sky, buenos días Hola Omar, buenos días ¿Con quién hablo? Con Karen Sofía de Toulouse Hola Karen Sofía, ¿cómo amanece? Buenas tardes en Toulouse, Francia Buenas tardes, aprovechando ya los últimos días de sol Pero eso ya es como mercochita, ¿no? Ya los días de sol son más opacos Ya llega el frío, la nostalgia Cae en las hojas de los árboles Sí, ya empezó a llover de hecho Y comienza a ser semi-penumbra, esa semi-obscuridad a las 4 de la tarde Que habla de los monstruos que empiezan a nacer y los muertos que se levantan de sus tumbas Sí, ya empieza el otoño Cuéntamelo todo Omar, quería llamar a saludarte Tan divino Hice lo de la semana pasada y muy bien Esta mañana me levanté, súper chévere Y quería preguntarte ¿Qué tal estoy aspectada esta semana? Según el oráculo O lo que tú quieras decir Si te das cuenta has comenzado a cambiar Y tienes una vibración diferente y una polaridad diferente Vienen cosas buenas, ve paso a paso Pero disfruta de la vida Así como el día tiene horas de luz, tiene horas de oscuridad De vez en cuando visita la noche de tu vida Muy mal Libérate Quítate las ataduras Vive, disfruta y sigue gozando Ahí vienen buenas cosas para ti Listo Omar, gracias Un abrazo para ti, no me olvides Bueno, que estés bien Un abrazo Fíjate Toulouse, Francia ¿Me gustaría estar allá? Sí Es chévere, ¿no? Rico Y arriba también, un poquito más arriba Por allá cerca de Transilvania A partir de hoy los nosferatu, vampiros, sombras Se levantan Por eso hacemos lo de la fotografía Para crear protecciones Para crear un poquito de bienestar Y para mirar algo de las energías que están ahí Bogotá, buenos días Bogotá, buenos días Omitar, buenos días Michael, buenos días Le doy muchísimas gracias por su paciencia Yo sé que llevas 20 minutos en el teléfono Por favor, le ofrezco disculpas Omitar, eso es excelente Porque con que uno se comunique y lo atienda Ya es demasiado Es que no sé qué hacer A veces me desespero A veces entro así Me pongo nervioso No, desde aquí le mandamos calma Omitar, un sueño Un sueño Omitar Es que soñé que estaba acostada Y que un sobrino y una sombra negra Me iban a jalar los pies Y yo entré en pánico y le gritaba Quieto Pero como vieron que no me pudieron jalar los pies Entonces eran a quitarme las cobijas En ese momento pegué un grito Pues yo no lo sentí en el sueño Pero mi hija Sí lo sintió acá Y a ella vino a ver qué pasaba Y la pregunta mía es Las personas cuando Se van a ir de este plano terrenal Es que le quieren avisar a uno Así es Se llama que alguien está recogiendo los pasos Esta sombra es de alguien Que se está despidiendo de ti Ah bueno Entonces era mi padre Porque eso fue el domingo en la noche Y el martes ya se fue A descansar Entonces quería eso Tú lo estás diciendo Quería como confirmar Sabía que era usted el único que me podía Porque quedé muy O sea muy congestionada con ese sueño Al contrario de sentirte alegre Que tu padre se haya despedido de ti En el momento de desencarnar Es una forma por la cual Él abandona este plano y te da gracias Y es la forma como también una persona Pide a la otra Déjame ir Olvídame Mi vida te quiero mucho ¿Era un sueño o el oráculo? Mañana si son sueños y oráculos Chao Chao, gracias Siguiente de la mañana 59 minutos Mire Te voy a hacer una pregunta directa Si la persona puede recoger los pasos Antes de morir ¿Quién hace que la persona Recoja los pasos para morirse? Aunque mucha gente no lo crea La muerte es una entidad Que está muy cerca de nosotros Y la muerte siempre define Quién vive y quién muere Sin importar que se encuentre La fórmula secreta de la juventud Usted tiene en el dedo índice De la mano izquierda Grabado el día de vencimiento Ni un segundo más Ni un segundo menos Ahí está como en los anillos de un árbol Está escrito El día en que nos vamos de este mundo Y no hay nada que hacer Y no importa donde esté Con quien esté Y si va a un avión Y si va en un avión Y tiene que morirse en ese momento Se mueren los 300 que van con usted Recuerde que a la muerte No le importa la forma Sin el fin Vámonos para el play Actuar con respeto hacia el prójimo Con amor hacia el entorno natural Y cuidar los objetos y las instituciones Si quita el fin de año Pero Esa está mejor Esa cosita aquí adentro Como que esta musiquita Esa música que dice Se va a acabar el año ¿Cuál? Nada, no se va a acabar el año Por favor Hay que colocar nuevas cosas Se inicia el año 2014 El año del caballo de madera El año del trabajo Ese es más chévere Uy, ese es un disco normal Me trae buenos recuerdos De una locura Espérame, entre palmeras Eso es más rico Como la primera Bueno Yo no digo nada Uno le da un abrazo Contra la palmera Y Ay Me dolió la espalda Es que hay buenos días Buenos días Ah, pero lo hice reír ¿Con quién hablo? Con Rafael Rafael, se lo juro Que usted ha tenido que tener algo Con las palmeras también Seguro ¿Cómo va Rafa? Un saludo aquí desde Colombia ¿Dónde estás? Aquí en Londres ¿Cómo amanece Londres? Buen día ya Buenas tardes allá en Londres Ya va a empezar a llover Pero estamos bien Todavía hay solecito Pero ya es un solecito Tristón Nostálgico Sí, muy apagado Sí, muy apagado Se desaparece en el horizonte ¿Tú qué haces en Londres, Rafa? Yo soy músico Y activista cultural Uy, en serio Qué bien lo felicito Y pronto estaré leyendo el tarot Ya compré mi libro Y está en camino Allá va para usted Para La brujita Carolina ¿Usted no se ha entrevistado Con Carolina allá en Londres? No, todavía no Todavía no Pero pronto Ella está escuchando En este momento allá en Londres Ahí por la red de internet Pueden encontrarse Seguro Seguro que así será ¿Tú de qué lugar de Colombia eres, Rafa? De Cali Ah, me imagino que este disco Le llegó como anillo al dedo Los pies bailaban solitos Sí ¿Qué signo eres? Aries Un oráculo bueno para ti Durante unos días Pero un poquito de depresión Tiene que estar atento Con los impulsos mentales No vaya a tomar decisiones Tan aceleradas Sin pensarlo Maneje El miedo O la incertidumbre A no poder Trate de construir las cosas Pero necesito que dé el salto Que dé el paso Que rompa el límite ¿Viste la película Avatar? Sí, sí Claro, me gusta mucho Ok En la segunda parte Donde a él lo echan Y donde él va a regresar Él dice La única forma que yo puedo volver Es subiendo de nivel Y es cuando se tira el dragón pequeño Atrapar el dragón grande Amigo mío Usted debe hacer eso Atrapar el dragón grande Al que le tiene miedo Ok Muchas gracias Hay una muy buena energía Va a ser muchas cosas grandes No importa hermano Mira, invéntese Una situación colectiva Genere algo Para diciembre En Londres sería bueno Hacer un festival Sí Sí, pues yo estaba Involucrado en algo así Y pero Pero ya no estoy Y sí han ocurrido Muchos cambios Como Algunos emocionales negativos Pero otros positivos Entonces estoy como Subiendo y bajando Todo el tiempo Suba de nivel Amigo mío Es lo único que le queda Bien Ok Así será Y póngale muchas ganas ¿Con quién vives en Londres? Con mi madre ¿Cómo está tu mami? Porque veo en el oráculo Algo que no está bien Ella está como Mal de salud Siempre está como delicada De salud Y no puede dormir ¿Qué tiene tu mami? Pues tiene como Problemas en la cabeza Y muchos problemas En los pies ¿Tú me haces un favor? Sí señor Vas a con Allá me imagino Que puedes conseguir Un ladrillo Sí Pero un ladrillo De arcilla Ladrillo de arcilla Ok Ok Sí Colocas ese ladrillo A calentar No que quede muy caliente Que quede tibio Y le dices a tu mamita Que coloque los pies Encima del ladrillo Que esté tibio No que vaya a estar caliente No que se vaya a lastimar Ok ¿De acuerdo? Sí señor Un abrazo para ti Allá en Londres Muchas gracias Un saludo a todos Ok Y arriba sea ánimo No hay penas para un guerrero Póngale ganas Seguro Ahí está la brujita Carolina Con la que ustedes pueden empezar A crear algo allá en Londres Voy a trabajar Fuertemente Para Seguir adelante Con este proyecto Que realmente me gusta mucho Llevo más de ocho meses Escuchándolo Y De verdad que Bueno Cuídate mucho Pero le vuelvo y le recuerdo A todos los oyentes Que me escuchan En cualquier rincón del planeta A mí no me crea nada Esto no es una secta Esto no es de que crea Todo lo que yo le digo Yo soy un loco Que me encanta hacer la radio Y hago cositas por ahí Medio Maldadosas Eso dice Chispita Ella dice que en la cocina Le hago muchas maldades Chispita Usted que se ríe hermano Acá con la gente Acá con la gente Chévere Yo soy el que digo Que el mesón de la cocina Hay que dejarlo siempre limpio Sí Mire a mí me encantan Los arquitectos Me gustan más Las arquitectas Pero quienes hicieron Los mesones de la cocina Lo dejaron a la medida Perfecta Es perfecto La altura La comodidad De todo Para preparar la comida Para preparar el desayuno Uno no se cansa Ocho de la mañana Once minutos Bogotá Buenos días Omitar Buenos días ¿Con quién hablo? Con Flor Alba Hola Flor Alba ¿Cómo está Omitar? Buenos días amiguita ¿Cómo está? Muy bien No, usted no sabe cantar Muy bien Póngale ganas otra vez Buenos días amiguita ¿Cómo está? Muy bien No, no se le siente Pero ni poquito Omitar Es que estoy en Como Yo no sé Me siento como O sea Yo soy una persona Que estoy muy activa Yo siempre me levanto A las cuatro de la mañana Pero creo que los cincuenta Me están dando duro Se llama Periodo premenopáusico O menopáusico Pero Horrible No puedo dormir Estas calores Me tienen aburrida Y eso que apenas Estoy empezando A ver mi vida Es lo más fácil Que puedes solucionar Te vale veinticinco mil pesos ¿Qué? Hay una serie de productos Que venden en la farmacia Que es un complemento De hormonas Que te va a ayudar A estabilizar el proceso Menopáusico Igual que al hombre En su proceso Andropáusico Y vas a sentirte Mucho mejor Ah bueno Si porque yo Horrible Me siento perezosa Yo no soy perezosa Pero me siento perezosa ¿Te puedo pedir un favor? Señor Complemento hormonal Para la menopausia En la red de internet Encuentras una cantidad De información Que te va a ayudar muchísimo Listo No voy a poner a mirar eso Ayúdate Y verás que te vas a sentir Muy bien Y te vas a sentir mejor No te puedo dar Ningún remedio Ningún medicamento A través de la radio Si claro Pero te sugiero Donde lo encuentres Perfecto Omitar Cuídate mucho Gracias Omitar Muy malo De hecho la mañana 12 minutos Bogotá Buenos días Buenos días Omitar ¿Cómo está? Le doy gracias Por la paciencia Que usted ha tenido Al quedarse en el teléfono Un rato ¿Con quién hablo? No gracias a usted Omitar Y a todos ahí En la emisora Por atenderme ¿Con quién hablo? Con Flor Omitar Hola Florecita ¿Cómo vas? Muy bien Omitar El oráculo brilla con tu voz Ah bueno Gracias Tienes una muy bonita energía Y muy buenas cosas Cuéntamelo todo Pues quería saber Sobre el oráculo Estás muy bien aspectada Las cosas te funcionan La situación Va mejorando En tu vida personal No hay sombras No hay situaciones De pronto algo A nivel digestivo Pero no es nada grave Pero por lo demás Estás muy bien Una pregunta Sí Omitar El oráculo me muestra Algo de muertes De hace unos tres años atrás Mi esposo falleció Hace dos años 27 meses Ah ok ¿Te puedo pedir un favor? Sí señor Déjalo ir Es que aparece algo De la muerte Muy marcado De unos tres años Bueno No puedo ser tan concreto Esa energía Que aparece allí Lucha por irse Te puedo hacer una pregunta Indiscreta Con todo respeto Me disculpa No Omitar ¿Tú ya estableciste Una nueva pareja? No Omitar Por favor Hágalo rápido Vuelve a amar Olvídate Déjalo ir Por favor Si tienes cosas de él Abandonalas Lo que ustedes vivieron En su relación pareja Dejó muchos recuerdos Por favor Vive para que te alejes De él Y no se preocupe Que a él no le va a importar Al contrario Va a ser feliz Viéndote feliz Porque tú al ser feliz Lo dejas libre Bueno Omitar ¿De acuerdo? Sí Omitar Cuídate mucho Muchas gracias Feliz día para todos Definitivamente va a echarle candado al oráculo Así va sobre No sé lo mismo Que vamos a hacer Con la fotografía Pero no tan extenso Lo que hago en la fotografía Es mirar Que hay Le coloco un conjuro En el libro de las sombras El conjuro No lo puede conocer No puede leerlo Si yo veo Que hay cosas Muy negativas Le voy a colocar Esferitas negras Toda la gente En cualquier lugar del mundo También lo puede hacer A través de la red internet Le cojo su fotografía La imprimo Se la escaneo Y se la devuelvo ¿De acuerdo? A las personas Que están fuera del país Lo máximo que les puedo dar Como obsequio Es un libro A través de los libros digitales Pero aquí en Colombia Toda la gente en Colombia Se comunica con Junior A través del correo electrónico Que ahí está En la página web Y nosotros Le estaremos enviando Aquí en Colombia El regalo Esto es una moneda gigantesca Que es un talismán chino Y viene una serie de elementos Que les van a ayudar muchísimo Número uno Le pido un favor A todos los oyentes Una vez más Lo reitero No crean En esta vaina Por favor No crean Se trata de conocer No de creer Es lo que hago Aquí en la radio Y bueno Pues al que le llama La atención Listo Solamente vamos Hasta el sábado Con esto No hay más días El sábado Se cierra Después no vaya a pelear Es que hay buenos días Usted me va a respirar Es que hay buenos días Aló ¿Con quién hablo? Con Jason Hola Jason Buen día ¿Desde dónde llamas? Yo llamo desde Cerrito Valle Que emociona Desde Cerrito Valle ¿Cómo amaneces? ¿Cómo dices? ¿Cómo amaneces? Muy bien Muy bien Gracias ¿Y tú? ¿Cómo estás? Super mega bien Aquí desde Bogotá Un saludo así re gigantesco Cuéntamelo todo ¿Tú qué haces? Voy para el SENA Estudio en el SENA Ya voy a estudiar ¿Qué estás estudiando? Gestión administrativa Eso está muy bien ¿Cuántos años tienes? Yo tengo 20 años ¿Le puedo hacer una pregunta indiscreta? Jason Dime ¿Le puedo hacer una pregunta indiscreta? Dime ¿El bebé que aparece en el oráculo es tuyo? No No, no creo A ver No, no cree ¿Está seguro o no está seguro? No es mío ¿No hay dudas? No, no hay dudas ¿Qué persona cercana a ti tiene un bebé? Mi hermana Mi hermana acaba de tener un bebé Por favor O sea, por eso le dije que era una pregunta indiscreta Porque aparece en el oráculo El niño que aparece en el oráculo Es un niño azul Que trae una energía muy diferente a la de todo el mundo No, ella es una niña No sé No creo Por eso te estoy diciendo Es un ser de luz Es una persona que tiene una energía muy muy intensa El niño que aparece cerca de ti tiene el oráculo Bien Omar ¿Quieres saber mi oráculo? El tuyo Sí, está muy bien aspectado No hay nada grave No hay nada delicado Veo o aparece algo en tu espalda Como una cicatriz Pienso que de pronto es alguna transferencia Otro tipo de energías Pero el tuyo está muy bien aspectado Pero el tuyo está muy bien aspectado este oráculo Sigue como base Exígete Y bueno Diviértase de la vida amigo mío Vale, gracias Omar ¿Será que puedes atender a mi papá? Él te escucha desde hace mucho tiempo Quiere saludarte ¿Tú tienes en la espalda una cicatriz? ¿O tu papá tiene en la espalda una cicatriz? Pues no sé ¿Se llama? Pero a millones hermano Porque se me acabó el programa Pa Venite Pa, venite pa' acá Ey Estamos hablando con Omar Allá en Bogotá Sí, el del oráculo Hola Omar Señor Omar Señor Te estoy oyendo Ahí te habla mi papá Buenos días ¿Con quién hablo? Andrés Yo Andrés, ¿cómo vas? Muy bien ¿Qué ha hecho? Con tendencia a mejorar Esa es la idea amigo mío Y esa es la actitud Andrés aparece en el oráculo de tu hijo Un revuelto de energías Un bebé Pero él me dice que es el bebé de la hermana Me aparece una cicatriz en una espalda ¿Tú tienes alguna cicatriz en la espalda? En esos días he estado con dolor, sí Bueno, algo así Ahí hay como un enredo todo raro De energías en la casa Pero bien aspectadas Lo que sí le recomiendo como abuelo Es que la niña Si es una nieta La persona que haya llegado nueva A la vida de ustedes Ese bebé Tiene una energía muy especial Por favor, cuídenlo mucho Listo Si es una niña Es una niña cristal Si es un niño Es un niño azul Que de verdad vale la pena que luches Estás muy bien aspectado Si es como vas Se te va a resolver un problema económico Y las cosas van a mejorar un poquito Hay que sacar algunos objetos De tu casa Que ya son basura Ah, listo Omar Gracias Cuídate mucho Andrés Un abrazo para ti allá en Cerrito Valle Igualmente Gracias Omar Gracias a vos por oírnos Es de Bogotá Buenos días Buenos días Habla María Hola María ¿Cómo vas? Bien sí señor ¿Cómo ha ido? Super mega espectacularmente Ah bueno Hace días que estaba por hablar contigo Hay veces que lo puedo escuchar Y hay veces que no te puedo escuchar No importa María Siempre estamos unidos mentalmente Tengo una cosa que preguntarte Todavía puedo hacer lo de Lo de las hojitas Lo de las hojitas ¿Cuáles hojitas? Lo que recogíamos y hacíamos un hito No señora Eso ya pasó Estamos en la noche de novilunio Ya entramos al invierno Lleve la fotografía Por favor a Wicca Pilas a todos los oyentes ¿Cuerpo completo? Como tú quieras Prefiero que sea de cuerpo completo Para todo el mundo Bueno, gracias Somita Quieras saber sobre mi oráculo Por favor A ver cómo me encuentro A veces me encuentro muy desubicada Estás muy desubicada Porque no has encontrado el rumbo Y vives tu espíritu Parece que estuviera fragmentado Entre otros lugares de acá Te afecta la situación emocional Por la que trasciendes Pero todo esto es bueno Que pase en tu vida Porque estás fortaleciéndote Para ser tú misma Ah ya Prepárate para el fin de semana Bueno Es muy bueno O regular Prepárate para el fin de semana Ay gracias Eso me da una alegría Porque realmente Todos estos días Te he escuchado Pero no he podido hablar contigo Venga a ver María Le doy un abrazo psíquico Ay Siento Abrazamos Yo te lo estoy dando Y un cachete Un beso en ese cachete Me ha dado ¿Sabe qué vomitar? Me cojo el libro Y como que me da un miedo Abrirlo Deje la bobada Hágame el favor Vence sus propios temores Porque esto es para la gente grande Y tú eres grande Bueno Muchísimas gracias Por el abrazo Que me ha dado Y me siento Que lo que estoy haciendo Y lo que estoy haciendo Me va a salir adelante Hágale pues Gracias Muy amable Sky buenos días Sky buenos días Buenos días Somita Con quien hablo Ay parcerito Ya me olvido Uy Teresa Buenos días Un abrazo Allá en el otro extremo Del mundo Buenas noches En Japón Buenas noches Somita ¿Cómo está? Pensándola mucho Ay Gracias Yo también lo pienso Todos los días Que escucho el programa Lo quiero mucho Teresita Dígame Que allá hay una chica Contigo Que tiene una quemadura Ahora No Yo no estoy con ninguna Que tenga quemadura Tal vez habrá quemado Y no me ha dado cuenta Es que estoy en otro lado Cerca Donde pasó el tsunami Estoy trabajando cerca Cerca donde está el tsunami Sí Donde pasó el tsunami Bueno Y como estás Bien Muy bien Muy alegro Adiós Para adelante Esperando ese libro Mejor dicho Te cuento una cosa Mira Nadie se imagina Cómo nos ha tocado De duro Gracias a doña Ana Y al Miami Estamos haciendo un trabajo Sí El libro pesa Casi dos Dos libras Todo el libro Y por ende La situación Para mandarlo Fuera de Colombia Ha sido muy complicado Y bueno Estamos intentando Al máximo Que todo el mundo Este bien Dependemos a todos los oyentes Un poquito de comprensión Donde infortunadamente Sale más barato Enviar a un ser humano En un avión Que enviar un paquete Sí Eso sí es verdad Porque para acá Están Los embarques No hay para Colombia Imagínate eso Tiene No hay No hay Por barco no hay Teresa Estamos parados Que herida Te manda un abrazo Gigantesco Yo también te amo Muchísimo Un abrazo Ay Yo también Saludes a Chispita Oye Teresita Desde Japón Hazme un favor Con una voz así Súper espectacular Despida este programa Para todo el mundo Ay Para todos los No, no, no Venga para Tere Teresa Sí, díganme En japonés Ay A ver Tú sabes hablar muy bien japonés Entonces no me digas con el cuento No, tampoco Tampoco No te Minna-san Minna-san Hasta Mata-kondo No Mata-kondo Ne Yorosuko Negaishimasu Oyasu Minna-sai Mata-kondo 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 Gracias.